¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. Yo no sé cómo la estén pasando a ustedes, pero yo tengo demasiado, demasiado calor. La verdad es que los días han estado súper calurosos y yo sin poderme ir de vacaciones. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin grabarles algún videíto. Y en esta ocasión les cuento que traigo un unboxing. Este unboxing es del ciclo número 10. Así que si quieres saber qué fue lo que estuve encargando, te invito a que sigas viendo. En esta ocasión te cuento que no sé por qué me estuvieron llegando dos cajas. Sí, mi pedido realmente es muy, muy pequeño. Y bueno, vamos a abrir la primera caja. Estuve haciendo dos pedidos, así que bueno, pues vamos a ver qué encontramos en esta cajita. En esta primera caja tenemos un desodorante. De hecho, viene así suelto. Y aquí por separado viene su caja. Yo supongo que con el movimiento y demás en la transportadora se abrió y se salió. Me estuvieron encargando este desodorante, que es un desodorante de la línea de todo día, que es aclarante. Nos menciona que tiene 0% alcohol y 70 mililitros. Ustedes saben que los desodorantes de Natura me gustan y los vendo un montón. Y bueno, pues aquí tenemos lo primero que me encargaron. También me estuvieron encargando de la línea de Ecos de Patagua. Me estuvieron encargando el shampoo en repuesto, que contiene 300 mililitros. Y también el acondicionador, que tiene 300 mililitros. Pero este sí en su envase original. Esta clienta les cuento que me estuvo comprando el shampoo solamente y le gustó muchísimo. Y ahorita que vio que tenía un descuento, pues bueno, aquí ya lo tenemos. La verdad es que vale muchísimo la pena esta línea de Patagua. La vendo mucho. Hay clientas a las que les ha ido súper bien para fortalecer y hacer crecer mucho más su cabello. Así que también súper recomendable. También del suelo reductor de arrugas me estuvieron encargando dos. Aquí ya lo tenemos. Este contiene 15 mililitros. Súper, súper bueno. Nos dice que reduce la cantidad de arrugas y mejora la firmeza de los párpados. Este también estuvo con descuento en este ciclo. Así que yo siento que vale muchísimo, muchísimo la pena. La verdad es que yo creo que cuando hay un producto que te gusta, debes de aprovechar cuando sale. Cuando sale en kit o con alguna promoción. Porque aunque se acabe, ya tienes ahí tu repuesto y te salió mucho más económico que si lo compras ya cuando se te acabó. Bueno, si corres con suerte es posible que esté con algún descuento. Pero qué tal si te lo acabas y ya no tienes tu producto favorito. Bueno, pues ya tienes ahí el repuesto para cuando se te acabe. Así que bueno, me estuvieron encargando estos dos. Esto fue lo único que estuve pidiendo. Déjenme ver la siguiente caja. Pero bueno, déjenme terminar con esta. Y les cuento que me estuvo llegando esta muestra de la línea de todo día de Macadamia. De 5 mililitros, también súper bien. Del perfume Humor Libertad. También me estuvieron llegando las muestras. Estuvo llegando obviamente la revista del ciclo número 11. Que bueno, ahorita ya llevamos una semana. O por lo menos en mi red ya llevo una semana en este ciclo. Y por último tenemos mi factura. Vamos con la otra caja que como les comento, no sé por qué me lo estuvieron mandando en dos cajas. Como ven lo que les acabo de enseñar es muy muy poquito. Y en este la verdad es que no creo que venga gran cantidad de producto. Porque si mal no recuerdo, este es el segundo pedido. Creo que sí. Y bueno, pues vamos a ver qué viene aquí. Les cuento que este ciclo 11 también viene bastante, bastante bueno. Me gusta este del perfume Libertad. Y sí, como les comento, viene mi factura. No sé por qué me mandaron una factura en cada caja. Si es el mismo pedido. También me estuvo llegando pues otra muestra de la línea de Macadamia de todo día. Que estuvo llegando la muestra de Libertad. Y vean, es que así abrí la caja en esta ocasión. Y así es como estoy sacando las cosas. Y por último, solamente en esta caja como producto. Esta crema de 60 más. Que tiene 40 gramos. Es que yo según pedí. Bueno, lo voy a checar. La verdad es que ahorita ando un poco perdida con lo de mis pedidos. Pero creo que yo la había pedido de 45. No, 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 no. Lo que pasa es que me estoy confundiendo de clienta. Y las estoy confundiendo a ustedes. Y ya por último me llegó la revista. Bueno, por una parte estuvo súper bien. Que me llegara en dos cajas. Porque me llegaron dos revistas. Una en cada caja. Las muestras de la línea de Macadamia. Las muestras del perfume de Libertad. Que les adelanto un poquito. Me encanta, me encanta ese perfume. Pero bueno, pues esto es todo por el pedido del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Recuerden que cada ciclo tenemos promociones, ofertas, lanzamientos. Algunos productos que ya es su último ciclo de venta. Y que tú deberías de aprovechar si es que alguno es tu favorito. Porque ya no van a estar a la venta. O por lo menos salen un poquito de stock. Aunque luego los tengamos otra vez de vuelta. Y bueno, pues espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tengo redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí abajo. En la cajita de información. Antes de que se me olvide, te cuento que labial traigo el día de hoy. Hoy traigo este. Que me encanta. Se me hace una fórmula súper súper bonita. Y este es en el tono Libertad. La verdad es que es súper lindo. Es de estos que son los labiales Cushion. Y bueno, yo sé que ya no están en línea. O creo que solamente está este tono. No lo sé. Pero súper súper buenos. Me gustaron mucho. Y bueno, pues es el que traigo aplicado en los labios. Recuerda que te quiero mucho. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.